La frenada de emergencia asistida le avisa de cualquier peligro de una colisión frontal inminente y le anima a que frene con advertencias visuales y sonoras en el cuadro de instrumentos y en el Head-Up Display, dependiendo del vehículo. Si no frena suficientemente fuerte, la frenada de emergencia asistida se pone en funcionamiento para evitar o minimizar la colisión. El sistema se puede desactivar mediante la pantalla multifunción y vuelve a activarse automáticamente la próxima vez que arranque el motor.